Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el Gran Premio de España porque como sabemos, la capital española, Madrid, se postula como futura sede para albergar este evento y bueno, el contrato con el Circuit de Catalunya en Barcelona que es donde actualmente se disputa la Fórmula 1 desde el año 1991 finaliza el próximo año, es decir, para la temporada 2019 y debido a la actual situación del bloqueo, se antoja complicado afrontar una renovación y bueno, pero vamos viendo con el paso del tiempo que ocurre con la sede del Gran Premio de España y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao